Sin duda alguna, el factor determinante para saber si tendrás barba es la genética. Y si en tus genes no está el factor de la barba, muy difícilmente la tendrás. Pero, ¿por qué a algunos que les crece, no les crece completa o no les sale bien? Y termina viéndose mal. Quédate conmigo hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder hacer este video, en específico, si tú eres de los que tiene duda el por qué te crece barba quizás, pero te crece un tanto rara, parchosa, parchuda, en algunas zonas sí y en algunas zonas no, quédate conmigo durante todo este video porque hoy te lo voy a explicar. Y muchachón, si quieres más consejos como estos, sígueme en mi Instagram porque siempre en mi Instagram Story te estoy compartiendo más consejos y recomendaciones que tú debes de saber. Como ya te lo he explicado en otros videos sobre la barba, el porcentaje para saber si tendrás una barba de leñador lo determina tan fácil y sencillo como tu genética. Y muy en su mayoría la genética de tu mamá es quien determina este factor. A diferencia de lo que muchos creen que el padre es quien aporta un mayor porcentaje de probabilidades para tener barba. Aunque claro que también tu papá aportó de su genética para que tú tuvieras barba. Pero es un muchachón, te lo voy a explicar más adelante. Por ahora ya sabes que tu mamá te donó un gran porcentaje de barba aunque a ella no le crezca. Pero si no te crece completa o tienes ciertos huecos, ¿de quién es la culpa? En este punto la herencia es 60-40. Sí, tu mamá es quien te hereda el factor de crecimiento del vello. Pero tu papá es quien te hereda el mayor la proporción de la distribución del vello facial. Por eso es que se dice que la herencia de la barba es 50-50. Mientras que tu mamá te hereda la barba, tu papá te hereda cuánta barba te va a salir y en dónde te va a salir. Aunque claro, esta no es una regla que se aplica a todo el mundo, porque en algunos casos puede variar este porcentaje. Pero eso sí, se aplica en su mayoría. Digámoslo de una forma un tanto más científica. Tu mamá te hereda el DHT y tu papá los receptores andrógenos. Y es debido a esto que en algunas zonas quizás no te crezca barba o tengas algunos huecos en ella. Y entonces tú tienes la famosísima barba de chino. A partir de los 16 y 18 años podemos darnos una idea de si tendremos barba. Porque entre estas edades es cuando empieza a crecernos nuestros primeros vellos faciales. Pero de los 20 a los 23 podemos ver las zonas donde nos va a crecer la barba. Digamos que entre estas edades podemos darnos una idea en dónde se va a concentrar la mayor cantidad de barba. En estas edades es donde vamos a poder darnos cuenta si vamos a tener una barba completa o incluso si vamos a tener bigote. Porque a muchos hombres les crece la barba pero sin bigote. De los 23 a los 26 tenemos la idea de la densidad de barba que vamos a tener. Si durante estas edades los huecos que tuviste en los inicios de tus 20 no se han llenado, muy probablemente no se llenen de barba en un futuro. La edad máxima para que nuestra barba se termine de desarrollar son los 30. Si a los 30 años tú no tienes barba o tienes muy poca barba, es muy probable que así será durante toda tu vida. Pero si lo que tú quieres es tener una barba abundante o por lo menos rellenar los huecos que tienes ahí vacíos, es muy importante comenzar a estimularla. Entre edades más tempranas, mucho mejor. El minoxidil es uno de los tratamientos más conocidos para estimular la barba o rellenar los huecos que nos hacen falta. Aunque también existen otros métodos caseros que te podrían ayudar fácilmente a estimular. Aunque muchas veces estos tratamientos no tienen los resultados esperados. Como por ejemplo desarrollar barba en zonas donde no tenemos vello. O incluso rellenar los huecos. Pero lo que sí llegan a ser estos tratamientos es acelerar el proceso de crecimiento de tu barba. Si antes tu barba se tardaba una semana en crecer, ahora quizás podrías tener barba en solo 3 días. O incluso el grosor o la densidad de tu barba podrían aumentar al utilizar estos tratamientos. Lo que te podría ayudar a ocultar los huecos donde no te crecía vello. Pero en resumen, tu mamá es quien te heredará gran porcentaje de probabilidad para saber si tendrás barba. Y tu papá es quien determina qué cantidad de barba vas a tener, la forma de la barba y o dónde tendrás la barba. Si a los 30 años no tienes barba o no desarrollaste más vello facial, muy difícilmente tendrás una barba de leñador. Y los tratamientos para estimular o tener barba pueden ser de gran ayuda si los utilizas de forma correcta. Y aunque tú no obtengas los resultados que tú deseabas o soñabas tener con tu barba, sí pueden mejorar el aspecto o el desarrollo de tu barba. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido y tengas una explicación un poco entre coloquial y científica. Traté de mezclar las dos cosas aquí para que tú pudieras entender, comprender, analizar y ver el motivo por el cual quizás tú tienes barba en estos momentos pero te preguntas por qué me salen algunos pelos por aquí, algunos pelos por acá. Pareciera que nomás me los pusieron ahí todos pegados, los juntaron y ahí no los aventaron nada más. Pues ahora ya sabes, una explicación un poco coloquial, un poco científica, para que sepas que tu mamá te hereda la probabilidad de tener barba, pero tu papá es quien te hereda en dónde se va a distribuir. Aunque claro, como les digo, no aplica en todos y es una gran probabilidad, esto un gran porcentaje. Y como siempre les he dicho, tienen que checar las dos partes de sus familias, tanto de su mamá como del papá, es que tienen ustedes que checar si tienen barba, cuánta barba tienen, en dónde tiene la barba, porque muchos me dicen, no, es que mi papá tiene mucha barba y yo no tengo barba. ¿Por qué no tengo barba como mi papá? Como te digo, tu mamá te hereda la barba, tu papá te hereda la distribución o en igual, pues como todo en la genética, pues juntos hacen la fuerza y es por eso que muchas personas a uno le sale en alguna parte, a algunos le sale en otra parte o a lo mejor de un lado no sale tanta barba, tan distribuida, pero en otro lado sí sale la barba, pero no, es una mezcla de todo. Así que ya sabes, checar un poco ahí a tu familia, si no tienes barba o si no tienes en algunas zonas barba, no está todo perdido, tienes mayores probabilidades, eso también es otro punto muy importante. Si tú tienes barba, aunque sea de chino, como te digo, en algunas partes, en algunas zonas, tienes mayor probabilidad de desarrollar barba si la estimulas con algunos de los tratamientos, que ya te he hablado de ellos, que una persona que no tiene barba, tú tienes mayor probabilidad de poder desarrollar barba en las zonas donde no tienes, que alguien que no tiene nada de barba. Así que si tú quieres tener barba más gruesa o que te crezca más rápido o rellenar esos huequitos, pues muy importante utilizar algunos de los tratamientos que yo ya te he mencionado con anterioridad. Ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en mi Instagram, porque ahí siempre estoy en constante contacto contigo y compartiéndote todo lo que tú tienes que saber sobre consejos de estilo, moda, cuidado personal. Ahí tú me haces tus preguntas y yo te las estoy respondiendo, así que sígueme en este momento. Recuerda muchachón suscribirte a este canal para que no te pierdas nada, nada del contenido que estoy creando para ti. Y esa campanita de notificaciones, no olvides, muy importante activarla, para que no te pierdas los videos que voy a estar haciendo y más en la semana especial de Navidad, que ya se acerca, porque muchachones de cabello rizado, chino, ondulado, prepárense, porque los videos que ustedes han estado pidiendo y que ya vienen en esta semana especial de Navidad, no se los van a querer perder. Y también ayúdame dándole like a este video si es que te gustó y pongámonos una meta. ¿Qué te parece 2000 likes antes de que termine esta semana? Ya sabes que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!